¡Suscríbete al canal! Cerramos al final en 5680 ¿Alguien me puede explicar por qué? El mejor que he cerrado pone que son 1617 Ah, no, sí El mejor que he cerrado pone 1617 Y esta temporada he cerrado con 1680 Esto cuando lo actualizan, tío No lo sé ¡Ninja! ¡Saludos viejo teibolero! ¿Cómo estás, ninjas? ¡Saluditos! Vamos a empezar la jornada Antes de nada vamos a ver una cosa Vais a ver De momento solo me han hecho dos ataques En todo el día ¿Os imagináis que no me hacen los ocho ataques? A lo mejor es buena estrategia esta De no atacar hasta lo último Y el juego dice Bueno, este como no va a atacar No le vamos a bajar mucho de copas Si no, no le vamos a poner gente muy chunga Yo creo que a lo mejor hoy nos puede tocar gente muy Muy asequible De momento voy a comprar Lo de siempre Voy a recoger esto Uy, ya tengo que descargar las medallas ¿Qué tengo por aquí? Vamos a comprar una Y dos como siempre Y vamos a poner a mejorar Cuartel Bueno, a mejorar no Vamos a poner a La velocidad Me metieron un pleno hoy Jaja, escucha A ver, normalmente Las aldeas no es que no te vayan a dar plenos nunca Siempre nos van a plenar Pero mira Vamos a ver si tenemos suerte, ninja Ahora que estamos poquitos Y no me ponéis nervioso No me bufáis Vamos a intentar darle caña a esto Antes de nada Los otros tres que estáis por ahí Bienvenidos, eh Aunque no me saludéis Uy, mira un ayuntamiento 15 ¿Te imaginas que lo faileo? ¿Tú crees que me llevo aquí El águila y una catapulta? Efectivamente, efectivamente Me lo he llevado, máquina Este por aquí Uno, dos, uno, dos Vale, para el funnel Este por aquí Uno, dos, uno, dos Para el funnel también Perfecto Vamos por acá Vamos por aquí Pum, pam, pum Bocadillo de atún Pum, pam, vaya Bocadillo de caballa Esto no podemos fallarlo, eh Esto es un regalo de Dios Nos acaban de plantar un Un ayuntamiento 15 Esa es el castillo enemigo, eh Cuidado Cuidado, cuidado Que venían acelerados Venían topaísimos Hechizo de furia Vamos Vamos Tumba el ayuntamiento Tenéis que tumbar el ayuntamiento Tío Tenéis que tumbar el ayuntamiento Ya Eso es Están enfurecidos todavía, eh Están enfurecidos todavía Y la luchadora se la voy a meter por allí Vamos, vamos Hay que abrir hueco Vamos La habilidad del rey Acabamos con la reina enemiga rápido Acabamos con el monolito Bien, bien Vamos Es facilito, eh Vamos a empezar por todo lo alto Buen truco, eh Este de empezar tarde Venta Molina Ese calvo Qué fácil te salió el primer ataque Muy facilito, ni Visita Mira, me ha salido un ayuntamiento 15 Un ayuntamiento 15 ¿Qué me dices? Venga, vamos a darle caña a esto Vamos a acabarle ya con la agonía Al tío este Porque Porque le hemos zumbado pero bien Le hemos zumbado pero bien Nos sobra todo Claro, si era un Era un 15 Primer ataque Primer pleno Sí, señores Tengo que buscar una cosa ¿Dónde estamos? Espérate que se ha quitado todo, eh Se ha quitado todo Aquí lo tengo, eh Poder, cariño Primer ataque Primer pleno Vamos a empezar Divinos 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 Se joda que no pueda Qué envidia tenéis Que no salen ayuntamientos 15 a vosotros Qué envidia que tenéis Pido Pido bichita Vamos a poner a esta gente Espérate A ver si viene alguno Teclado Samsung Le vamos a poner Estamos En directo En calvo Kok Kok No, Vok No Kok Pasaros A saludar Mamones Ahí lo tenemos Vale, ya tengo las tropas Hay que poner otro ejército a hacer Vale, ya se está haciendo Esperemos que dure menos Tengo tropas para hacer otro ataque ¿Os imagináis? Ahora un TH14 Sería la hostia Sería la hostia Le damos Bim, 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 bim Ese calvo en la molina Saluditos Saluditos a todo el mundo Bueno, por cierto Los que estáis aquí Os adelanto Ya que sois fieles al canal Y sois los primeros en entrar Os voy a decir un poquito por encima Ya tengo A Centurión Bonificando Mini Mini Torneo Y bueno El loco este Ya os aviso que Esta semana En Semana Santa Ya sabéis que jueves, viernes Sábado y domingo Uno de los días Todavía no he hablado con él Pero tenemos que pactarlo Tenemos que hablarlo Vamos a hacer un mini torneo Con 20 euros Al que gane Nada de un paseo de oro Nada 20 euros Os explico Yo lo pasaré vía Paypal Si sois de otro país Lo que os llegue al cambio O sea, luego no me digas Oye, me falta un euro O me falta lo que sea Si hay una comisión de un euro Lo que os llegue ha llegado Yo voy a mandar 20 euros Y os voy a hacer una captura de pantalla Yo lo voy a mandar 20 pavos Pero van a haber dos, eh Van a haber dos mini torneos Con 20 euros Cada uno seguramente Lo que pasa es que no sé Si los dos serán este puente Este fin de semana O si este fin de semana Será uno Y al siguiente fin de semana Será el otro En principio Yo quisiera hacer los dos Este fin de semana Ya que puente Podríamos hacer los dos Calvo Grande Son Oski Oski Eh, que máquina Mira, con Oski me paso las tardes Muchas veces a ratitos Cuando tengo ratitos muertos Echando desafíos Practicando Me lo paso genial Mira, ¿Veis? Han venido la gente Henry Pitufo Saluditos ¿Cómo estás? Oye, ya que me vais dejando Quiero ver los likes, eh Que son gratuitos Os digo desde aquí Por los que no os hayáis enterado Mini torneo 20 euros al ganador Gracias a Centurión Alias Sergio Frutos Por aquí Por Facebook Eh, está loco, tío Me ha dicho que me iba a meter 40 pavos Para darle caña Skylay en Zoloco Muy buenas ¿Cómo andamos? Bienvenido Un abrazo grande Ya lo sabéis Si queréis participar A lo primero Estaba pensando en banear la druida Lo que pasa que no la vamos a banear No la vamos a banear Porque la gente está acostumbrada A las druidas Y a lo mejor la peña se mosquea Y son tan subnormales Que no vienen a jugar el mini torneo Entonces, bueno Vamos a poner las druidas Y vamos a hacer pues como se están haciendo En todos los torneos oficiales Y en todo Se manejan las druidas Al menor tiempo Ese es el que pasa Si se empata Pues se repite otra vez Y ya está No hay problema Y los mini torneos como siempre Dos minutos para tirar O sea, dos minutos Un minuto para poner desafío Y un minuto para estar atacando los dos Para que el rival Ninguno de los rivales Sepa lo que ha hecho el contrario Porque si no tendrían ventaja Entonces, ya lo sabéis Si queréis Me seguís en las redes sociales Ahí lo tenéis En el Novenlight Tenéis CalvoCock En Facebook En Twitter Lo que era Twitter antes CaraSX Arroba3xCalvo3xGamer En Discord Bueno, no lo uso mucho Pero ahí lo tenéis también ¿Con druidas será pleno tras pleno? Bueno, pues tendremos que ir al tiempo Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente está acostumbrada A las druidas Y ahora no le puede decir Oye, vais a hacer un mini torneo Sin atacar con druidas Porque entonces me van a decir Ahora no sé atacar Que sí, que es problema de ellos ¿No? Pero es que a mí me pasaría lo mismo Y luego queréis que ataque yo Y va a ser que no Bueno, ¿atacamos o qué? Así mientras estamos hablando Vamos dejándole cuartera a esto Para que vaya haciendo otro pass Hacemos el segundo ataque A ver cómo empezamos De momento vamos bien Uno a uno Otro ayuntamiento 15 Por Dios Guau, qué guapísima No os lo creéis No os lo creéis Pájaros Un ayuntamiento 14 Con dos huevos Un ayuntamiento 14 No digo nada Ahí queda eso Pues fíjate que no le voy a tirar al pollo Le voy a tirar a la reina En cuanto la reina se ponga Me voy a llevar la reina Y la catapulta A tomar por saco ¿Has visto? Se acabó el asunto Y vamos a ir por el lado opuesto Al ayuntamiento Con dos narices Si esto va sobrado Si esto va sobrado Un ayuntamiento 14 No se lo digáis al NIS cuando entre Este por aquí Vamos, vamos El ataque de Dios Lo tiro todo Y que sea lo que Dios quiera Vamos a tirar aquí Un par de cazahéroes Vamos a congelar el castillo Que no quiero problemas No me podría permitir yo aquí un fail No me podría permitir un fail El agua aquí Va a ser que no Vamos con la luchadora Vamos acortando por aquí Para que las druidas No se nos vayan por esta zona Vamos a congelar esa torre infierno En un solo objetivo Para que la reina se la lleve En cuanto antes Sigue las tropas Vamos Esa otra torre infierno También Nos la llevamos Que buena la habilidad Esa de la flecha Acabamos con ella No tenemos problemas No salgáis A acompañarle Pero por qué se sale el rey Tío Por qué se sale el rey Me lo podéis decir Pues va a haber que cortar El funnel por aquí Vamos Esa luchadora Tiene que apoyar Para tumbar ese ayuntamiento Que se nos podía atragantar La luchadora se sale ahí Del rango del Del tankhole Vale La habilidad de la reina Joder Las infierno En un solo objetivo Jodidas son Y la habilidad del guarden Ahí A mi bola Se me olvida Venga la habilidad del rey Vamos a eliminar todo esto Ya vamos a acabarle Con las penas Este muchacho Dice Me está reventando mi aldea Claro Es que te ha tocado calvo Haber estudiado máquina Fíjate la habilidad Del guarden ahora Venga Fíjate el lobo Condridas será pleno tras pleno Ahí lo tenéis Segundo ataque Segundo pleno Si era un ayuntamiento 14 Haber estudiado Haber estudiado Yo no elijo los rivales Yo no elijo los rivales Tres minutos para pedir Que buenos somos Que máquinas Dos ataques Dos plenos Os imagináis poder hacer ahora Orzan Blue Como estás máquina Orzan También te lo digo a ti Estaros pendientes de las redes De Facebook De Twitter De lo que os dé la gana Porque En este puente Entre el viernes Sábado y domingo Un mini torneo Con 20 euros Al que gane Va a ser seguro Dos Posiblemente Posiblemente Centurión lo está petando Centurión ha visto Que estoy con ganas Otra vez de volver Y ha dicho calvo Lo que haga falta Aquí me tienes Ahí lo tienes Tenemos dos Dos ataques Dos plenos Tenemos una defensa Un feilaco Un 65% Y tenemos prácticamente Otra defensa Un 87% Dos estrellas Antes esto Me fastidiaba Ahora son defensas Todo lo que no sean plenos Son defensas O nos hemos vuelto Todos muy opes O esto se nos viene Ah ok Cuenta conmigo Ya aviso por la taberna Escucha Eso Y vete pidiendo Una ronda Apago yo la ronda Kiruca Gracias Vichy Sergio Aquí viene el Oski Que máquina Y se voy Que máquina Bueno vamos a por otro ataque Ahora me tenía que salir Otro ayuntamiento 14 Pensaba que era hoy Jaja No Hoy no Escucha Hoy me ha dicho Centurión Que me lo iba a pasar por Paypal Pero lo quería hablar con él Porque como Lo va a patrocinar él A ver que va a poner la pasta él Bueno pues Quería preguntarle Si quería Poner algún tipo de baneo Adetropas o algo Lo que sea Pero yo estoy Por no Por no banear nada O sea lo que Dios quiera Como en todo Fediño La calvete Fedi Lo que estaba contando Centurión Se va a marcar Dos mini torneos De 20 euros cada uno Ahí te quiero Ahí te quiero Fedi Que ataque el de hoy Como te he visto Como te he visto Te sobraban los globos Para otro día Cabrón Ha hecho un ataque Una caminata de la reina Por arriba Por la zona norte Por las 12 Bajando hacia el ayuntamiento Escucha Hacemos una cosa Fedi La puedes compartir de nuevo otra vez Fediño Si señor Likeazo Eso es lo que tienen que hacer todos Dejarle el like Que es gratuito Me ha encantado El ataque que he visto hoy De Fediño Luego con el rey Ha limpiado la parte De las 3 Acompañado con la luchadora Y la máquina de asedio Las 9 Cuando ha querido tirar los globos Le quedaba un 20 o un 15% De aldea Me ha encantado Venga Compártelo Compártelo en el juego Que lo vamos a poner Para que lo vean los chicos Como ataca el máquina Es que me ha encantado Tío Me ha encantado Digo Y yo metiéndome con este pobre Todos los días Y pedazo de ataque Que se ha marcado Porque sabéis una cosa Fediño está atacando con globos Para cuando nerfen Uy mira ya empezó la guerra También podemos hacerlas de la guerra Para cuando nerfen las druidas Nosotros Los que estamos atacando Como basuras con las druidas No estemos preparados Con otro ejército Y ahí es cuando Él va a dar el salto Fedenator Tiene Que nerfearle la banana Que te vayas Es que escucha No le ves porque Fediño está en Facebook Fediño no entra por Youtube Entra por Facebook Ahí le tienes Ha dicho que lo iba a compartir ¿Cuándo lo va a compartir? No pero no era Chispi Era uno de los que ha dicho Aquí 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 lo ha puesto Miren Fíjate que ataque bueno Si me ha encantado Me ha encantado Así que verdad Que no está todo full Pero Escucha Tiene las catapultas Al máximo El ayuntamiento Tiene las infiernos Al máximo La ballesta O sea Está prácticamente full Mira En la zona de las nueve Se va a apoyar con un yeti Para que la máquina De asedio no reciba daño Las defensas pegándole al yeti Perfecto Ahora de ahí No tienen rango Para pegar a la máquina De asedio Y la máquina De asedio Poquito a poco Se va a ir limpiando Esa zona Se despreocupa Porque encima Tiene huecos ahí Muy bien Tira un super rompemuro Mete la reina La va a meter en el compartimento De la zona De la águila Y la torre incendio Fíjate Son lobitos Como Tiene nada de incendio En un solo objetivo Que podía ser un problema Por si acaso Vamos a tirar una congelación Voy a bajar un poquito El volumen Quiero que se me escuche a mí No al juego Hostia que lo subió No pero no tanto Así que hay algo de fondo Fíjate Y ahora tira el rey Va a abrir el compartimento De la zona de las tres Donde está la torre infierno En un solo objetivo Lo digo porque ya lo he visto Lo he visto repetido Dos o tres veces Y es que me ha encantado Es que cuando ha querido tirar Los globos Se los podía haber guardado Para el siguiente ataque Ahora se va a meter el rey Y se va a acompañar ahí Con la luchadora real Va a evitar que esa torre infierno En un solo objetivo Se cargue ninguno de los héroes Fíjate Pero El pediño Es que lleva el rey Con Con la mascota Esa que hace invisible Fíjate La reina Se ha llevado todo el centro Los sopladores Todo La máquina de asedio Se acaba de llevar también La torre infierno Que había en la parte de las tres Es que no le queda nada Tío Es que fíjate El rey se lleva la torre de mago Se van a llevar la torre bombardera Desde ahí La luchadora Se va a llevar el tesla Se van a llevar el La catapulta Que no le queda nada Es que para qué va a querer tirar los globos Fíjate Los globos le quedan nada más Que para las dos torrecitas Tal que era el que tiene en la parte de abajo Y para los teslas Olvídate Es que no le falta más para nada Fíjate La reina se va a llevar otro tesla La luchadora real Con la furia Se lleva el ayuntamiento Es que los globos No van a sufrir Ni la bomba del ayuntamiento Es que fíjate Ahora tira los globos Por tirarlos Por tirarlos Fediño Me quito el sombrero contigo Retiro Todas las veces que digo Que eres un manco Pedazo de ataque Sí señor Me ha encantado Miedo me das cuando Cuando nerfé en la druidas Miedo me das Para ti calvo Ahora mira Pues escucha Hacemos un ataque Y mientras hacen las copas Vemos uno de Otro de Oski Ostras que no tengo No me ha donado Vichi Bueno para la próxima Me donas Vichi A ver si me sale Un ayuntamiento 13 Vamos 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 Ya empiezan a aparecer aquí Los 16 Ya empiezan a aparecer Los 16 por aquí Si me pudiera llevar La reina Sería la caña Que si A ver cuando vuelva Vente de vuelva Me va a llevar la catapulta Y la reina también Ahí que viene Ahí que viene Ahí que viene Se ha muerto la reina Se ha muerto la reina Lo que no me he fijado Es en los sopladores Es el soplador Vale Ese va a caer Va a caer Va a caer Va a caer el soplador Ostras Ha caído el bling No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ha caído el bling Y desde ahí No vamos a tener acceso Al ayuntamiento Ojito Ojito Que me voy a tener que guardar La luchadora real Para solventar el problema El rey ¿Dónde anda, tío? ¿Dónde anda el rey? Ah, el rey está por aquí abajo Si la reina entrara por ahí Hacia la zona del ayuntamiento Que sería lo suyo Vamos, reina Métete hacia el ayuntamiento Métete hacia el ayuntamiento Reina Jorge Rodríguez Sí, señor Bueno, pues vamos con la luchadora Pero tarda mucho Y va a salir el hechizo De invisibilidad, tío Va a salir el hechizo De invisibilidad Y no tiro el ayuntamiento Sí, 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 lo tiro Sí, sí, lo tira Que sí Que sale, que sale Que sale, que sale Wayne, que sale Que sale, Wayne Que sale Sibi Tú que te encantan Los minitorneos Te digo Estate pendiente de las redes Que tengo ya Alguien patrocinando Minitorneos Y vamos a empezar Con minir de 20 euros Joder, catacazo Escucha, catacazo No, debería de haber sido pleno Pero no puede ser 15 plenos nos hicieron hoy En guerra Con puras druidas Escucha, 15 plenos A nosotros nos están haciendo 40, 40 y tantos plenos Es exagerado Habito, qué gusto verte, bro Saluditos Vamos a partirlos A todos, calvitos Los vamos a reventar Sibi Los vamos a reventar Espérate Que voy a pedir por aquí Y mientras se me van haciendo Las tropas Que lo tengo todo acelerado Todavía A ver Vale, vale Tengo esto Vale, bichilla madona Todo Vamos a poner El ataque de Oski Ha dicho que para mí No, para todos nosotros Vamos a ver El ataque de Oski Que ha hecho Viene con druidas Valkirias Mira, con 3 sanadoras 7 globos Alguien con un bling De estos Con super arqueras ¿No? Porque lleva Las 2 clonaciones Y lleva Las 5 Las 5 invisibilidades Escucha Yo lo metía El bling de la super arquera Lo metía En el águila No, en el águila no Él va a ir al ayuntamiento Va al ayuntamiento Tira los globitos Para entretener a las tropas Sigue el bling Va avanzando El bling va a caer ya A ver como solventa Mira, echa Ahí Como ha clonado Las tropas Para que se clonaran Dentro del muro Que máquina Oski Sale castigo enemigo Vamos, estamos invisibles Cuidadito Cuidadito Con la Nos mata todo Macho Como se ha quedado dentro El aura De esa muñeca Que es que no me acuerdo Nunca Como se llama esa muñeca Nos ha matado Las super arqueras Pero bueno Nos ha dado tiempo Tumbar el ayuntamiento Vamos, la reina Ahora La reina se la va a fundir La reina se la funde Cuidado con los super globos Los super globos Que malos son Van cayendo Van cayendo Nos obliga a tirar La habilidad de la reina Antes de tiempo Pero por lo que hemos visto Como ha sido pleno No ha sido suficiente Para parar a Oski Ahí tenemos las banquillas Para limpiar la zona de fuera No queremos que las tropas Se nos vayan Vale Limpiando el cañoncito Van a limpiar la mina Siguen entrando Muchísimas tropas Muchas druidas Rey, reina Guarden Aguantamos todavía Las habilidades El rey La acabamos de tirar Aguantamos la habilidad Del guarden Aguantamos la habilidad De la duchadora real Yo creo que es buen momento Para tirar la del guarden Ahí está Tiramos la habilidad Del guarden Fíjate Llevaba el hechizo de El hechizo de congelación Y el de inmune Yo también quiero llevar eso Quiero seguir subiendo El hechizo ese de curación Porque te mantiene Todas las tropas vivas Vamos, vamos Que rabia No poder seguir limpiando Por la parte de fuera Ahora mismo Que las Las paquillas Se hubieran durado más Para quitarse la torre de magos Y quitarse el cañón Pero escucha No se han salido las tropas Siguen dando la vuelta Pero por donde están Las defensas difíciles Se va a llevar la torre También en infierno Vale Menos mal que están en múltiple Hacen menos daño Que las de un solo objetivo Bueno, pues nos falta lo peor El compartimento ese De la zona de las nueve Pero ya caen Ha caído la reina enemiga Ha caído la catapulta Le siguen quedando Madre mía Si ha atacado con nueve druidas Y tiene lo menos siete Ahí, tío No se le han muerto Ni las druidas Ahí lo tienes Oski Me quito el sombrero Saludos máquina Mucha suerte Eh... General Rodri ¿Cómo andamos? Saluditos Ahí le tenemos en Twitch De momento Llevamos dos plenos Y un 80% Tenemos que seguir Sacando plenos, eh Tenemos que colocarnos Por ahí arriba ya Ya los 320 No iban a poder ser Bueno, a ver Solo he hecho una vez en mi vida Entonces tampoco Tenía pensamiento Que saliera, ¿no? Sería la hostia Si hubiera salido Pero... Plenazo de Oski Oski Ole, ole Ole el Oski Ole Plenazo de Oski ¿Cómo vamos nosotros De tropas? Tenemos las aceleraciones Todavía nos faltan ahí Ocho Valkirias Las dos mata-héroes Y el mini-warden Y con eso Vamos funcionando Muy bien Para ti, Calvete Uy, Vichy Vichy también ha hecho uno Vamos a ver a Vichy Mientras Vamos a ver a Vichy Mientras atacamos Ahí lo tiene Va a atacar Vichyta La ha metido pleno Bueno, es que Vichyta Está que le sale últimamente También, eh A ver que aldea ¿Por dónde va a venir? Ah, mirad La va a usar el hechizo De raíces, eh Al lorito Al lorito Viene la entrada Por la zona de las seis La zona sur de la aldea Ha hecho el funnel Perfectamente Sigue avanzando las tropas Viene la druida Vamos, rey Todo Vamos, vamos, vamos Sigue como aguanta Todavía la habilidad El guarden, eh Ha usado el hechizo De sanación Mantiene las tropas vivas Sigue avanzando Llega en la zona Al ayuntamiento Que bien cuando no se dispersan Las tropas Cuando no hacen lo que les da la gana Va a llegar el rey Le están pegando al ayuntamiento En cuanto caiga al ayuntamiento Yo supongo que va a hacer Ahí La habilidad del guarden Manteniendo tropas vivas Si no nos hemos dado cuenta El hechizo de El hechizo de las raíces Pero se lo ha tirado al águila Para que no recibieramos daño Del águila, eh Como sigue Vamos Ese yeti Se va a llevar a ver En cuanto muera el yeti Yo creo que se lleva Esa catapulta Las pompitas, eh No La falta Se ha quedado un pelo Esa duchadora real Haciendo de la suya Subiendo por la parte de arriba Todavía tenemos ahí Unas druidas Que nos van a tanquear Un poquito a Este ¿Quién es el rey? Es el rey Lo que pasa es que lo tiene Al nivel 23 Pero bien Habilidad de la luchadora ¿Sabes? Los montapuercos Vichy va con los montapuercos Me encanta esa habilidad, eh Lo que pasa es que no la tengo al máximo Y la tengo que subir Joder Joder con la luchadora, eh Se enfrenta face to face Contra el rey enemigo Y se la ha llevado Todavía mantiene la habilidad La reina también Metiéndose en el compartimento De la zona de arriba La luchadora sigue viva Una luchadora inmortal Llevándose todas las defensas importantes Ayudando Ahora se pone con el altar del guarden Que es lo único que pega así muchísimo más El rey ahí tanqueando También acaba de morir Queda el águila La reina no tiene otra Que metes en el compartimento Se va a llevar la torre arquera Esa múltiple Se la lleva Perfecto Perfecto Plenazo de la Vichy Plenazo de la Vichy Ángel Molina Saludos Calvo De parte de Wow Molina de Scarlet Saluditos Gracias No, escucha Gracias a vosotros Por compartir estos pedazos de pleno Que plenazo Que te acabas de marcar también Tu hermano Ahora a ver si Después de ver tres plenos Me animo Y pego yo otro A ver si me animo Y pego Oski Te quiero aquí En el mini torneo de Centu Te quiero aquí 20 pavos 20 pavos Tenemos pases de oro Para 3 meses Porque ahora ya no valen 5 pavos Pero tenemos pases de oro Para 3 meses Ya sabéis Los que no me conozcáis Los que no estéis por aquí nunca Seguidme en las redes sociales Que los voy a poner Voy a poner la publicidad Hoy lo voy a hablar De todos modos Con Centu Hoy o mañana Y mañana por la tarde Quería colgar la publicidad Ya con el día Que fuera el torneo Con el día y la hora Si es en el puente Que será en el puente No sé si lo haremos Viernes Santo O si por la religión Está prohibido Jugarse el dinero En un torneo Pues entonces sería el sábado Ya veríamos No sé Pero lo haríamos Un poquito más tarde De las 10 Lo haríamos más tarde De las 11 11 y media 12 Por ahí más o menos Para que pueda venir Gente de Latam también Aunque en Latam No sé si hay alguno de Latam Si me puede verificar Si allí también hay fiesta El jueves y el viernes Si hay fiesta Jueves Santo y Viernes Santo O allí no se hace Fran Saludito a Fran ¿Cómo andamos? Buenas Jompo ya sabes A seguir las redes sociales A ver si te quieres enterar ¿Dónde está mi mujer Centurión? Escucha Es ese que va a patrocinar Los torneos Centurión está loco Centurión me ha dicho Calvo ¿Cuándo quieres Hacer mini torneo? Digo Cuando digáis Pues nada Toma ahí tienes 40 pavos Para cagar 2 de 20 Así No le tiembla Ni el pulso Bueno ¿Cómo van las tropas? Ya tenemos tropas Para atacar Oski ¿Estás ahí? Oski Contéstame Que tengo una proposición Si, si Pártete lo GT Que ataco ¿Eh? Que ataco Que voy ¿Tienes Twitch? Estamos emitiendo por Twitch Hermano Por Twitch Por Facebook Y por Youtube Por las 3 a la vez Estamos emitiendo Mira eh Este ha visto El mini torneo De Pero bueno Es un TH15 Este ha visto El mini torneo De El que hizo Zoloco Y se cree Que me va a Fulir a mi Que me va a fundir A mi Una aldea Destastrol Va a ser Que no Va a ser Que a mi No Con el calvito No te metes Tú A mi Las aldeas Stroll Conmigo No vienen Las aldeas Stroll Conmigo No vienen Fíjate Vamos 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 A ver si limpian Eso de arriba Que se vengan Todas por aquí Quiero que se den Toda la vuelta Quiero que se den Toda la vuelta Venga Que viene el bling 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 Vale La habilidad Inmune las tropas Perfecto Y esto Como no lo van a pegar ¿Sabes? Voy a congelarlo Voy a congelarlo A ver Vamos Por si acaso Voy a tirar La furia Porque no quería yo problemas Vamos Vamos por aquí Vamos con las tropitas Ya no nos quedan más hechizos Pero tampoco nos van a hacer falta Tampoco nos van a hacer falta Tenemos druidas Tenemos tiempo Para dar la vuelta A la aldea entera El castillo enemigo No lo hemos sacado No hay problema Houston No hay problema Vamos Vamos a pegarle al sabueso ese Vamos a pegarle al sabueso ese Vamos Vamos Wayne Pegarle al sabueso Esas sacerditas Para que ayuden con los sabuesitos El rey Se va por la parte de fuera Vamos Vamos Seguimos 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 Tenemos todas las habilidades Todavía Tenemos todas las habilidades Todavía Se mete el rey Por ahí Vamos Que no quiero problemas Con el tiempo Vamos El guarder sigue avanzando Seguimos abriéndole el hueco Al rey Tú fíjate las druidas Qué buenas son Cómo le abren el hueco Cómo le dicen Por dónde tiene que ir Venga la duchadora real A darle caña ahí Se hace invisible 51 segundos Le vamos a pegar Esta temporada pusea Yo puseo siempre hermano Yo intento pusear siempre Ahora que salga o no salga Ya Dios dirá Pues nada Pues nada Que le den pomada Aquí lo tenemos Plenito Plenito Se nos viene Plenito Se nos viene otro Plenito Que es un TH15 Haber estudiado Lo vuelvo a repetir Ostras Donde tengo Lo he quitado No puede ser Vamos allá Otro pleno Sí señor Vamos a por todo Este mes tenemos que cerrar Voy a intentar Me voy a proponer Cerrar con más de 5700 copas Ah mira Oscar Sí Lo que estábamos hablando Mientras se me hacen más Más tropas Para seguir atacando Te voy a proponer una cosa ¿Por qué no atacas En En Guard ¿Eh? Atacas en directo En Guard Y lo emitimos A ver si te traigo suerte ¿Qué crees? Joder Justo te vi cuando ibas por el 99 Desde el juego Uf Estamos ahí Javi Javi Te digo Tú que está también por aquí Lo voy a poner en las redes sociales Cuando sepa el día No lo digo todavía Porque no lo sé Tengo que hablar con Centurión Tenemos dos mini torneos Con 20 euros 20 huracos Al ganador ¿Eh? Ojito 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 40 pavos En dos torneos Fafa ¿Cómo estás Casildo? ¿Cómo andas? Máquina Mira el Casildo Está por ahí jugando competitivo Casildo Tengo dos torneos De 20 pavos Lo que pasa que no os puedo decir El día todavía Pero va a ser este fin de semana El fin de semana Del puente Casildo Por ahí En el otro lado del charco Jueves y viernes Es fiesta también O allí no es fiesta nacional Aquí sí Bueno a ver Para mí no Yo sigo trabajando Pero Yo si gano quiero un kebab Escucha He hecho Escucha Tú si ganas Tú me pasas El bizun El bizun del que va Y tú pides Que pago yo Bueno O tú te gastas los 20 euros En lo que te dé la gana Yo te voy a mandar 20 euros por Paypal Tú Te vas al que va Y compra lo que quieras Si lo ganas Claro Entonces Estoy esperando a Oscar Oski ¿Te atreves a atacar ahora mismo en directo? En guerra Vichy ¿Y tú? 17 personas en directo Vuelvo a repetirlo Voy a aprovechar ahora que estáis todos los que estáis Si me seguís en las redes sociales Divino Os vais a enterar Si no me seguís Os recomendaría que me siguierais Para que os enterarais el día Y la hora Del mini torneo De 20 euros al ganador Y no va a ser uno Van a haber dos Lo que pasa que no sé todavía los días Los días los voy a concretar mañana Con el tío No tengo tropas Pues hazlas Nada Yo no vago para torneo Escucha Ni yo tampoco Oscar Divino ¿A quién vas a atacar? Buenas Calvo Pásame los 20 a mí Y ya coño No Joe Te los tienes que ganar Esto es para que venga la peña Para que apoye Para que deje like Los likes son gratuitos ¿Has dejado like Joe? ¿O se te ha olvidado? Que no se os olvide Es gratis Es lo que primero tenéis que hacer Es entrar Dejarme like Que es gratis Y compartir Que es gratis Luego ya Yo con eso ya Más contento que el copón Luego ya tengo mis patrocinadores Que son los que me ayudan A los premios con los torneos Y las cosas Oski ¿A quién le vas a pegar? Avísame para estar pendiente Dime a quién le vas a pegar 18 personas en directo Ya echaba de menos esto Bueno La gente que se vaya enterando Que estamos por aquí Oski Y diré de todos modos Si estáis por ahí Meteros en el chat de En el chat de Pared Y que se vengan aquí al directo Y que animen Y que los que quieran atacar en directo Mientras se van haciendo mis tropas Emitid por los ataques en directo Vamos Ataque en guerra Es solo que estoy A ver ¿Quién va a atacar en guerra? Decidme a qué número vais a atacar Los que estáis aquí de Pared Decidme a qué número Los vais a atacar Para estar pendiente Y saber a quién le vais a pegar Y atacar en guerra Y yo también voy a atacar en guerra Pero cuando tengas tropas Primero voy a terminar Los ataques de Liga Leyenda Y cuando acabe los de Leyenda Después atago aquí 22 personas en directo Arriba hermanos Arriba a todos Luis Valerio Saludos a todos Y a todas desde Costa Rica Saluditos a Costa Rica también Mira Pared Pared va a atacar en guerra Vamos a ver Se me están haciendo las tropas Vale Oscar Si yo te espero Lo que quiero es que Me avises antes de atacar Para que no se me vaya Para cogerte el ataque Desde el primer momento Vamos a intentar Dejarle suerte aquí a Pared Vamos Vamos ¿Con qué viene a atacar? Viene con druidas también Lo que pasa es que viene ahí Con sanadoras Para mantener Es la vida de las druidas Máquina de asedio La zona de las nueve Vale Va a apretar Vuelvo a repetir 22 personas en directo Vamos a tener dos mini torneos De 20 euros al ganador Los que me sigan En las redes sociales Se enterarán Los que no me sigan No se van a enterar Es facilito No cuesta nada Es gratis Todo tío Es gratis Todo lo que pido Es gratis El tío regala Se murió hace mucho tiempo Kiru Ha compartido uno Ha compartido uno ¿De qué? ¿Un pleno? No, no Quiero coger los plenos en directo No los compartir Estamos compartiendo plenos Que ya hemos hecho Que sabemos que es pleno Quiero los huevos De que la peña Ataque en directo En guerra Eso es lo que quiero Vamos Ahí se viene Viene Pared El gorgo del ataque Por arriba Por la zona norte Veremos a ver el rey Si va limpiando los edificios De fuera Para que esas druidas No se nos vayan Sigan atrás avanzando La reina se meta Por la parte de detrás ¿Vale? El guarden también Va por ahí adentro El rey sigue limpiando La zona de fuera Congela La reina se lleva el pollo Vamos La habilidad del guarden Llevamos el hechizo ese De curación Sigue avanzando No me sale en Twitch Busca CalvoCog Igual Busca CalvoCog Y ya está Te tiene que salir en Twitch Y en Facebook También estoy Estoy en las dos plataformas Vamos allá Sale que ha sido enemigo Como siempre Golem de hielo Para entretenernos Pero bueno No hay mucha defensa Que nos esté partiendo El OGT Ahí seguimos Vamos Tropar de limpieza Yo ya iría tirando Por ejemplo El duende En el extractor Del ishilo oscuro Un duende Nos había venido de pelas No había hecho falta Un mago Porque luego tenemos Un almacén de oro Había venido bien Vamos 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 Pared Vamos Pinta bien Sí, pinta bien Pinta bien En un minuto Un minuto nos queda De ataque Escucha Yo veo estos ataques Y luego Cuando veo competitivo Cuando veo los vídeos De Zoloco Porque yo me Me trago Todo lo que hace Zoloco Siempre que puedo Habían equipos Que hacían los plenos En un minuto Y el otro día Hubo uno Que lo hizo En 58 segundos Estamos locos ¿De qué planeta son? ¿Cuántos dedos Tiene en las manos Esa gente? Bueno Aquí tenemos el rey Va a seguir limpiando Estos plenos Esto yo creo Que no lo para nadie Ya Sí que es verdad Que la reina no está Pero todavía Mantenemos la habilidad Del rey Tenemos ahí Un Un barbarito Que bueno Como ha tirado Ese pirrito Para Bueno 19 segundos No tiene time Macho No tiene tiempo No tiene tiempo El tiempo Es su enemigo No le va a dar el time Ah bueno También se arriesga Que si hacéis Un feilaco Os vale Os van a ver Toda la peña El rey Atrás tiempo El rey Se detuvo mucho Se detuvo mucho El rey Bueno A ver si yo tengo Mis tropas ya No Todavía me faltan Bueno Ya Solo tengo Nada más que el mini Guarden Y la pego Molina 313 Ahora sí Eso es Ya te tengo por ahí Molina Sí señor Nuevo seguidor Muchas gracias Eso es Apoyándome Máquinas Qué pena Entró muy bien Entró muy bien Verás Ahora voy yo Ahora voy yo A ver qué me toca A ver qué me toca A ver qué me toca Uh esta aldea La debería de reventar Macho Qué rabia me dan Las infiernos En un solo objetivo Me dan mucha rabia Oye Qué suerte Qué suerte estoy teniendo Hoy tío Pues nada El pollo al pedrete Todo eso al pedrete Y nos vamos a meter Qué suerte Vamos Esto por aquí Esto por acá Entonces voy a tirar El cuartel A serio tío No voy a tirar Blin para ningún lado Si esto es un manjar Esto es un Esto va a ser un paseo Venga vamos Vamos que vamos Hacia el ayuntamiento Vamos a congelar aquí Es que no quiero perder A nadie Venga La habilidad Del Del centinela Salimos a tope Aquí ese hechizo De furia Vale Vamos 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 Nos cargamos Una de la torre de infierno Esta infierno También la vamos a aguantar Ahí un poquito Esa ducha Está por la parte de arriba Un paseo Ya te lo he dicho Que esto es un paseo Esta aldea Es un paseo Madre mía A mi me han salido Hoy dos TH15 Escucha Es que mola Mola cuando empezamos Porque te salen aldeas Que dices Bueno esto es una pasada Esto lo meo yo Con patatas Mira La habilidad de uno La habilidad de otro La habilidad de otro Voy a tirar todas las habilidades Y las tropas por aquí Para que vea que lo gasto todo Para que vea que no voy de chulo Todas las tropas por todos los lados Aquí lo tenemos Plenacos Señor Ahí vamos Y bueno Nuestro grito de guerra Que no pueda Claro Es que calvo Es que tú fíjate No tenía que dar multas Haber estudiado Haber estudiado Los primeros días Da angustos Claro Da angustos Luego cuando subes Ya a partir de las 5.400 5.500 Ya es jodido Pero muy jodido María José Saluditos Como estamos Bienvenida Oye por cierto Si entrais gente conocida Y los nombres no coinciden Pues decídmelo Nix Ha venido Nix Madre mía Y sigue con las trompetas De basura Sigue con el hipódromo Nix Sigue con el hipódromo Saluditos Nix Vamos ese like Dale ahí Grande Vente a Youtube Claro Vamos a Youtube Todo Oski Avísame Ey soy Kiru Vale Kiru Es que como me pone María José Kiru Bienvenida Saludito enorme También Oye Kiru Estaba hablando con Oski Como mis tropas Tardan en hacerse Aquí lo tenemos Pacheco Si señor Nuevo seguidor en Twitch Pacheco C3 Escucha Jody Dislike Bueno Si la cosa es dar algo Luego te vendrá el karma Y te vendrá dolor de tripa Cagalera Y te tirarás toda la noche Sin dormir Pero es culpa tuya Tío No es culpa de nadie Por mala persona Kiru A lo que estaba Porque está Nix Y ya me está poniendo Los nervios Le he dicho a Oski Oski va a atacar en directo Mira Pare también va a atacar Está atacando Este no quiere que le imita Pero yo le estoy emitiendo Igual me da lo mismo Si se enfada Dos problemas tiene Enfadarse y desenfadarse Estoy diciendo que si te atreves a atacar en directo En guerra Tanto tú como cualquiera de los que estéis aquí De los que pertenezcáis a Párez Como estamos ahora mismo en guerra Mientras se van haciendo mis tropas Si a mí me avisas a quién vas a atacar Te ponemos directamente Hola Calvito Muy buena Javi Pusa Otro seguidor nuevo en Twitch Vamos Arriba Javi Que lo que estaba diciendo Que te animas o qué Kiru En cuanto tenga las tropas Tú me dices lo que sea Aquí lo tenemos Pacheco Muchas gracias por esos bits Diez bits que nos acaba de colocar Grande enorme Gracias hermano Gracias por el apoyo Y que te iba a decir ¿Atacas o no atacas? Dime Kiru Porque Oski va a atacar Lo que pasa es que está esperando Que se le terminen las tropas Y me ha dicho que va a atacar en directo Ahora que me diga que aldea tiene Y en cuanto vaya a atacar me avisa Y lo ponemos A ver si os deseamos suerte Y lo tenemos ¡Más bits de Pacheco! ¡Vamos! Arriba grande hermano ¡Saluditos! Muchas gracias por todo el apoyo Todo es bueno El que pueda Puede Y el que no pueda Yo nada más que con los likes Y compartirme Vale Vamos a hacer crecer otra vez La comunidad de los calvitos O acordaros 20 pavos de mi torneo Ya no pase de oro Que es lo normal Un pasecito de oro No se puede estar sacando dinero Que vosotros os pensáis que el dinero Mana de las plantas No, no van a dar las plantas Pero Centu Se nos va a marcar Con dos mini torneos Con un premio al ganador De 20 euros al ganador No podéis dejarlo pasar Seguidme en las redes sociales Estaros atentos Yo de calvo no tengo nada Anda Pájaro Vamos ¡Párez! ¡Vamos! En la otra había entrado muy bien Y ahora también pinta muy bien Aún tenemos la habilidad Del rey La habilidad de la ducha La real Se está poniendo de moda Las torres infiernos En un solo objetivo Nick siempre entra en mala vibra Nick siempre Claro que me atrevo Mira a ver Que acabo de entrar Venga Pero avísame antes Giru Calvo Dice que era perfecta De 50 contra 50 No me fastidies Llevándose así A tope Ja ja Casino Judas Basura Pulmonía Púdrete Ja 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 Y yo sigo sin encontrar la rama 25 segundos Que putada lo de Paren Macho Antes le ha faltado el tiempo Y ahora le va a volver a faltar el tiempo otra vez Estará frustrado el tío Dirá Madre mía Dos ataques A falta de time Porque no le quedan defensas Si os dais cuenta No le quedan defensas ninguna 10 segundos 92% Si se distribuyera muy bien las tropas No es que es imposible 5 segundos 4 3 2 No le da 97 Se va a pegar de cabezazos contra la pared Se va a pegar de cabezazos contra la pared No nos echa a nosotros la culpa por la mufa Suenan las espadas ¿Quién es? Mira Franco y Don Bruno ¿A quién queréis que veamos? Calvo ¿Te acuerdas cuando Team Diablo le grabó a Team Calvo? Mira Ni en sus sueños Ni en sus sueños Vamos a ver a Don Bruno Ni en los sueños de Team Diablo Le gana Team Calvo Eso fue Los metimos en una paliza que se cagaron Y luego quisieron una revancha Y no la quisieron nunca Pero los fundimos Los machacamos vivos Luego que diga lo que quiera Bueno, Don Bruno le va a pegar a un Ayuntamiento 15 Para que veáis que no es el cargo solo Luego decís Calvito Es que te has puesto a atacar de leyenda Y lo toca Ayuntamiento 15 No os preocupéis Que es el primer día de temporada En cuanto estemos en las 5.400 copas Ya vendrán Se complicará la cosa Al de abril Le turnará la reversa Y se le moja la canoa Efectivamente Se le moja mucho la canoa Hermano Mucho Ya está un día la canoa Fíjate El rey Limpiando por la parte de arriba Don Bruno Esto es pleno O sea, debería de ser pleno Sí o sí En el Ayuntamiento 15 No podemos permitirnos el lujo De que no fuera pleno Lo de la comadre Bueno, la comadre Escuchad ¿Qué sabe esa muchacha? ¿Sigue emitiendo? ¿Sigue haciendo directos? ¿Sigue disfrazándose? ¿Sigue pintándose Como un payaso de circo? Ya son faltas aseos Lo que pasa es que yo juraría Que la tengo que tener Variada aquí en el canal Por eso a lo mejor no entra Pero me acuerdo Cuando entraba el subhater Bueno, era increíble ¿Qué dice el título? El título dice Que vamos a por ¿Cómo? Espérate Así lo puedo leer Es que me salen puntos Suspensivos, tío Espera un segundo Información del stream No, aquí no es Esto no es A ver Panel Canales El título dice Empezamos la temporada La temporada de copas Porque como cerramos ayer Pues hemos empezado la temporada Y estoy atacando En leyenda La temática del directo de hoy Es que estoy atacando En leyenda Pero mientras se maten las tropas Como coincide que estamos en guerra Mira, el líder El jefe Tenemos a Juanma Como coincide que estamos en guerra Pues bueno Mientras hacen mis tropas Vamos emitiendo Los que se atreven a atacar En guerra Mira, por ejemplo Juanma El líder Le va a poner remedio al asunto Le va a colocar otro pleno más a esto A Juanma le encantan los bats Sería con los murciélagos a tope Ángel Molina Otro que nos regala Un likeazo Muchas gracias Ángel Muchísimas gracias Feo Leme Al 46 va a atacar ¿Quién? ¿Quién va a atacar a 46? Calvo que me lees Nix es la burla de todo el directo Nix es una máquina No te metas con Nix A 46 Venga, que viene Kirú Kirú estaba por aquí en directo Ahora mismo Kirú ha dicho que iba a atacar Mira, Kirú viene con dragones Pasa de druidas Usa dos rayitos Se lleva un soplador Lo cual La incursión es por la parte de arriba Claro, por el lado opuesto Se va a apoyar con el rey Va a limpiar de arriba La parte norte Se apoya del rey Se apoya con la reina Esperemos a ver si no se nos separan No, no se separan Vale, va la cosa bien No sé si es lo que quería ella O si quería que se bajaran para abajo Pero con la torre infierno En un solo objetivo Me complicaría Venga, que viene Kirú Dragones, globos Montadragones Guarden ¿Y cuándo viene el bling? Ahí viene el bling Ahí viene el bling Vamos 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 Ese bling La habilidad de guarden Topal sin mune Recuperando vida Sabe castillo enemigo Golén de hielo Los golén de hielo Los ha activado la reina Los ha activado la reina Llega el bling Hacia la zona del ayuntamiento Va a caer Hechizo de furia Full de globos Los globos distribuyen Ahí los hechizos de clonación Clonan los globos Mil millones de globos Por todos lados A ver si se acaban con el pollo Se acaban con el águila Pinta bien el asunto Lo veo bien Vamos Kirú Vamos Kirú Uy, este bicho ¿Quién es? Escucha, bichita es la que estaba El otro día En En Discord Ah bueno Dices el de la burla De todo directo No sé quién es Soy Alejandro Games Se está metiendo contigo Es un hater de Knicks Bueno, 20 espectadores Vuelvo a repetir De vez en cuando Como sé que vais entrando y saliendo Os lo digo Si me seguís en las redes sociales Os enteraréis Los primeros Del día Que será el mini torneo Con 20 euros al ganador Vamos Kirú Kirú se va a meter en pleno No le quedan defensas Un minuto 26 por delante Tiene la habilidad El rey todavía Lo va a hacer Kirú Lo va a hacer en directo Le ha dicho ¿Te atreves? Le ha dicho Claro que me atrevo Ahora verás Ahora verás Como le reviento la aldea Muy buena Kirú Y sin druidas Fíjate Que tirada de De bárbaros Ole Kirú Pleno de Kirú Poder canino Plenazo de Kirú Eso es Esa Kirú Como mola Se merece una ola Mira Don Bruno atacando ¿A quién atacaré yo? Aquí Yo tengo que hacer Dos plenos en ward también Oye ¿Qué pasa con las tropas? Macho ¿Qué le falta todavía? Mira Nada más Ya sale el mini warden Ya tengo otro ataque Para Liga Leyenda Lo tengo todo ¿Vale? Estás por ahí Bichi Pido Oki Espera que ataque yo Y después atacas Calvo Tráenos a Mini Calvo Mini Calvo Está Gucha Hoy no ha querido venir Ni a boxeo conmigo Dice que esta semana Y semanas antes Que fiesta Y me ha dejado colgado Me he ido yo solo a boxeo Bueno Éramos nada más que adultos Nos hemos dado de hostias Hasta me gané de entidad hoy Él sabe castear mejor que tú Gucha Es el futuro Me lleva diciendo Desde hace dos o tres años Que quiere un ordenador Que quiere que le monte Un ordenador Y unas cosas Y que le haga un canal Que le haga un canal Mira Villaverde Villaverde Y Juan Margezo otra vez Pero porque atacáis así Porque no os esperáis Porque no os esperáis 24 personas Ahora mismo En directo Acordaros Seguidme en las redes sociales Van a ver dos mini torneos Con 20 euros al ganador Va a ser muy pesado Pero sé que Entra gente y sale Y yo lo digo Para que me sigan en las redes Y ahí se enterarán Seguidme Como digo siempre Es gratuito Y ahora vais a flipar A los 24 que estáis ahí Os voy a dedicar un pleno Me va a tocar un TH14 Otra vez Vamos Que venimos A ver Venus Ha visto Kiru Que pedazo de pleno Se ha marcado El pollo ¿Dónde está? El pollo está aquí Pero el pollo No me voy a llevar El pollo No me quiero llevar Quiero llevarme el ayuntamiento Vale Me voy a llevar la reina Otra vez Ahora mismo aquí Mira No te vayas todavía No te vayas Por favor No te Se ha muerto No Vale Se ha muerto Perfecto El soplador Y todo lo demás ¿No? Vale Guay Vamos a cambiarlo Para no liármelo Vale Por aquí esto Un 2 3 4 Vale Un 2 Por aquí Un 2 3 4 Queremos limpiar esa zona Bien Y ahora aquí Nos vamos a meter Con las druidas Perfecto Esto también Vamos El mini guarden El rey La reina Este por aquí también Y viene ahora mismo el bling Viene ahora mismo el bling Vamos a ver el bling Vamos a cogerle Con la habilidad del guarden Vale Perfecto Le cogemos Le cogemos Hechizo de furia Que le vamos a meter ahí Y vamos a congelar Vale Va a tirarlo Tíralo Tíralo hermano Tíralo 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 Pero salilo de ahí Pájaro Salilo de ahí Que viene el castillo Este que hace con un dragón Y con un dragón eléctrico Están flipando Que se cree Me va a parar a mi con eso Me va a parar a mi con eso Ese tiene que desayunar Tres veces Venga la habilidad del rey Ahí aguantando el daño Vamos Fíjate Si tenemos druidas Y todo por todos los lados Todavía ahí Esa luchada real Vale Acaba con el infierno también A ver Que tenemos por aquí La reina El dragón eléctrico Acaba de morir ahí Seguimos con druidas Esto es un pleno Pero bueno A ver Que tropas tengo por aquí Las alqueritas El tema del tiempo Yo no quiero tener problemas Del tiempo Como ha tenido Párez Aquí ya meten los duendes Vale Aquí también unas alqueritas Para el tema del tiempo Vale La habilidad de la luchada real Pim pam pum Bocadillo de atún Recortamos Que nos falta Buah Tenemos druidas Tenemos el rey vivo Todavía Tenemos la habilidad De la reina Lo tenemos todo Lo tenemos todo Vamos a tirar también Las cazadoras Ahí Un minuto por delante Chatarra Ganamos Darsofer 05 15 Si señor nuevo seguidor Pues mira Plenito para ti Por seguirme La habilidad de la reina Reventamos Y otro pleno que se viene Vamos Dos plenos Cuatro y nueve Has hecho dos plenos Cuatro y nueve Pero porque no Atacáis en directo 23 personas Ahora mismo es el momento Para estar atacando En directo Mira el calvito Cuanto más gente Ahí en directo Mejor ataco Mejor me sale Vamos a ir preparando Tropas Y ahora vamos a ver A Oski A ver si ataca ya de una vez Como vamos Mira Llevamos un pleno Dos plenos Tres plenos Cuatro plenos Cinco plenos Y un 26 Fua Llevamos 226 copas Y nos faltan dos ataques Lo vamos a reventar Lo vamos a reventar hoy Vine por Molina Un abrazo a Molina Un abrazo Grande Grande dar bebé Bueno vamos a ver Quien viene por aquí Quien ataca Ruben Angri Pero yo quiero que me vaya avisando Oski Avisadme por aquí Por siento A ver Voy a preparar más tropas Me faltan dos ataques Se están preparando Bien Bien Blin También quiero un blin Por si acaso Hay que saber elegir Cuando necesitamos un blin O cuando necesitamos El cuartel de asedio Lo necesitamos todo Oscar está ahí pendiente De todo Estamos petando hoy Como se nota Que es una buena semana Que no tenéis colegio Que son semanas libres Ahora Semana Santa Para los que puedan Yo tengo que trabajar Todos los días Pero aquí estoy con vosotros Encantado Volviendo a recordaros ¿Eres el que dice Calvo? No Podía ser Podía ser No Ese que dice Calvo Escucha Pues tuve un tiempo El sonido de Calvo Dauron Play En el móvil Tío Como tono de WhatsApp Y tú sabes Lo que era Llegar a la farmacia Porque yo trabajo En una residencia Tengo que ir mucho A la farmacia Voy todos los días Estás esperando En la cola de la farmacia Y un montón de mujeres Delante Y de repente Calvo Se está mirando Todo el mundo Como viviendo Este gilipollas Es Es demasiado Escucha Yo me lo he pasado pipa Pero Mis hijos me decían Pero que haces Papa Pero quita de eso No ves que nos mira Todo el mundo Pero Pero yo me lo he pasado A pipa Yo es que me encanta Maciel de la peña Me encanta Bueno Bueno como vamos A ver Entonces Quienes tenemos Quien van a atacar Por aquí Ruben este Como va Hasta que nos vayan diciendo Yo tengo las tropas Haciendo Nos faltan dos ataques De leyenda todavía Y luego Si sigue el directo Así Así tan activo 21 personas Daimon directo Entre las tres plataformas Casildo Vamos Le pego los dos ataques De war también Dime Casil Oye Casildo Vas a venir A los mini torneos Sabéis Dos de 20 Vamos cada uno Ay No he dicho nada Yo ni he subido a copas Me da flojera Escucha Ahora mismo es Es lo esencial Ahora mismo están saliendo A mi me han salido aldeas Súper asequibles Como cierre ahora Con dos plenos Podría haber sido Un día de estos De 320 copas Lo que pasa Que ya no puede ser Porque he hecho Un 80 y pico por ciento En uno Pero de seis ataques Que llevo Llevo cinco plenos Y un 80 por ciento Si no lo hubiera cagado ahí Podríamos haber hecho Día perfecto ¿Te imaginas? Había sido mortal Vamos Rubén Plenazo de Rubén Sí señor Rubén ¡Gol el hipódromo! Eso es Voy al 10 Venga que viene Oski Oski mucha suerte Te deseo lo mejor Máquina Aquí tengo al 10 Pero si no le ha Escucha No le ha ni reservado No ha puesto ni la bandera No te lo quitan De milagro Venga que Oski va al 10 Oski le tenemos en Youtube Oski Oye que es Oscar Blanco Me ha dicho que le va a pegar al 10 Todo el mundo pendiente De como le va a pegar Aquí le tenemos Venga Oski ¿Cómo viene? Vamos a ver Globitos Balbrin Venga las super arqueras Clonaciones Vale perfecto No sale ninguna bomba gigante Las arqueras se van a llevar Al ayuntamiento Pero si vamos Esperemos que sí Si le pegan al ayuntamiento Si se llevara el monolito Sería genial Y si se hubieran acercado Un poquito más Los golen de hielo Se los había quitado En medio Y ya Lo habíamos bordado Bueno La reina por esta zona Igual la reina La tenía que metida Un poquito antes Para que las arqueras Estuvieran machacado Los golen de hielo Pero bueno No pasa nada Ahí seguimos Vamos Llega la incursión Estamos cortando el funnel Perfecto Vamos a meter Todas las tropas Hacia el corazón Ahí donde está todo el daño El cañón ese múltiple La catapulta El monolito Vamos a darle caña Vamos Uy que bien Un hechizo de furia Ahí Un hechizo de furia Ahí nos reventamos Ese corazón Pero bueno Podemos usar el rey Habilidad del rey Vale Abrimos hueco Le seguimos dando La habilidad del guarden También Tropas inmunes Recuperando vida Se acentra Hay que reventarle Hay que vaciarlo Hay que vaciarlo Hay que vaciar ese centro El rey se sigue saliendo Por la parte de fuera Seguimos avanzando Otra catapulta Que acaba de caer El rey sigue recibiendo daño Nos podíamos salir un poquito Hacia la zona de abajo Donde están pegándole al rey Muy bien esa luchadora Quitándose el pollo Muy bien Muy bien ¿Con qué se pone? Bueno sale aquí el zone La luchadora va a tener problemas La luchadora por ahí abajo Va a tener problemas Pero de momento Aquí tenemos la druida Sigue haciendo de las suyas El rey a ver si sigue A las druidas un poquito No El rey está por ahí arriba Es el guarden El que está con las druidas Las druidas acaban Con la torre de mago Vamos Escucha Esto puede ser un plenaco Yo no lo quiero cantar Por si lo mufo Pero puede ser un plenaco Las sanadoras Cómo le mantienen la vida A las druidas ¿Miras TikTok? A veces Unas veces sí Y unas veces no ¿Es si 19? Te lo dediqué Calvito Gracias Máquina Ya empezaron con las preguntas ¿Qué preguntas? ¿Quién está preguntando? Alexis Hola Una pregunta Alexis Estamos pegándole caña ¿Será Faltaín? Escucha No le pretendo Faltaín Lo que pasa es que sí que es verdad Que tenemos ahí La torre de arqueras Que la sacerita esa Va a venir la cosa chumba 40 segundos Es que no lo quiero bufar Tío Faltaín dice No lo quiero bufar Oscar Claro Se van todas las tropas Se van a la torre de arqueras Y aquí no tenemos Ningún maguito de limpieza Pues Estoy con Dark Soffer No le va a dar tiempo Tío 20 segundos No le va a dar el time Es plenazo Dice Venus En Twitch están diciendo Que no le da el tiempo Y no le da 9 segundos Ya se ha eliminado la defensa Es pleno Lo que pasa es que le falta El tiempo nada más Lo siento chicos No pasa nada Oscar Yo aquí te agradezco muchísimo Que te animes a atacar en directo Mira aquí lo ha sacado pleno Tú Te ha faltado tiempo solo ¿Te quedan más ataques? Pidovichi ¿Te quedan más ataques? Mira a mí me quedan ya Estas dos tropas Y vuelvo a hacer otro ataque Vamos a por otro pleno Molina ¡Fuego! A los sigo un fuego Se prendió Bueno Oscar Claro que sí Escucha el ataque era bueno El ataque era bueno Lo que pasa que bueno Ya sabéis que a veces El tiempo Se nos complica Y esa torrecita de arqueras Que se ha quedado ahí En la zona ahí Media Nos ha machacado Yo también tengo ese problema Yo muchas veces me falta Peco de De no llevar tropas de limpieza Y muchas veces me pasa El tema del tiempo A ver Espérate Voy a poner un poquito más De musiquita de fondo Porque no quiero que los vecinos Me escuchen diciendo gilipolle Y se va a decir Oye aquí tenemos un vecino Que tiene un retraso muy grande Gerard Rodri Grandewski Buenísimo Me faltó limpieza Bueno Escucha a ver Ataque hecho Es muy fácil opinar Pero el ataque iba muy bien Muy bien Muy bien La única putada Es que Yo he visto Que si los golen de ir Hubieran salido un poquito más Y se los hubiera cargado HLB Class Sí señor Nuevo seguidor Muchas gracias Bueno estamos teniendo Varios seguidores en Twitch Gracias a todos Acordaros Por los que estéis nuevos Los que estéis entrando Los que no habláis Los que no sé si estáis o no estáis Vamos a tener dos minutos neos De 20 euros cada uno Los voy a pagar por Paypal Vuelvo a repetir No sé lo que llegará Ya sabéis que cuando son Cambios de países Cambios de monedas Paypal se queda con una Una pequeña comisión Es el que menos comisión cobra Cuando pasa el dinero De un sitio a otro Yo voy a mandar 20 euros Lleguen lo que llegue Lleguen 19 Lleguen 19 y medio Lleguen 20 dólares O lleguen 19 Manto 20 euros Pero 20 euros Por ganar un mini torneo Echar un ratito En el canal de Calvo Agradeciéndoselo todos A Centurión Que más se puede pedir Bueno Alguien más va a atacar en directo Antes de que ataque yo Bueno yo puedo atacar ahora Yo puedo atacar Voy yo chicos Voy yo 19 personas viéndome Ahora mismo en directo Vamos Vamos a por otro pleno A ver si me sale Un ayuntamiento 15 O 14 No me gusta nada Tío No me gusta nada Pero nada No me gusta Nahita Porque si ataco por la parte del ayuntamiento Me voy a quedar corto Para el pleno, debería de atacar en contra del ayuntamiento Y el águila no me lo voy a llevar Me voy a llevar una zona de estas De la catapulta Con lo que quieras por aquí Por ejemplo esta, vamos a ver Vamos allá Ahí vamos Ahí vamos Me está dando pánico Me está dando pánico Pero voy a seguir aguantando la habilidad del guarder Todo lo que pueda Vamos a ver Vale Ha salido el castillo Ha salido el castillo Llega el castillo Viene Vienen los golen Que vienen Que vienen chicos Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Vamos a ver Esa habilidad del guarder Que vienen Que vienen Que vienen No lo veo yo No lo veo yo Los puñeteros golen Los puñeteros golen De hielo Vamos Vamos Como va esto Como va todo esto Vamos ese rico en el ayuntamiento Vamos 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 Ha caído el ayuntamiento Si señores Lo veía muy complicado Esto yo Lo veía muy complicado Esto Vamos La habilidad del huchador real Vale Vale Acaba con esa Se nos viene Se nos viene De nuevo Otra vez Si señores Y esto no es Ningún ayuntamiento De nada Este me estaba dando miedo Super calvo Ha visto Kiru Tenía que pegarle Porque es que Sabes lo que pasa Que sabía Que si me metía Por la parte del ayuntamiento Iba a recibir Tantísimo daño Ahí Iba a perder Todos los hechizos Que luego me iba a quedar corto Para llegar al águila Pero ha salido bien Cuando las cosas salen Salen Cuando las cosas salen Salen Igual que he hecho Pleno esa cosa Madre Que bien Vamos tío 266 Y nos falta un ataque Buena esa Chincheta Que pasa Máquina Escucha Te he puesto Te ha faltado el tiempo Chinche Te ha faltado El time solo Tío Pa calvito A cual la has dado Máquina A cual la has dado Oye Alguno va a atacar Mientras por aquí Yo voy a seguir Haciendo tropas De momento Ahora después Pediré otra vez De nuevo Algunos más Va a atacar Oye Pone un poco nervioso Atacar en directo Pero está guapo Escucha Os tenéis que animar A esto Tío Os tenéis que animar A esto Ya que tenéis Un mini youtuber En el clan Pues hacerlo Los nervios del directo Escucha Pero si yo no sabía Ni que estabas en directo Pero tú me tienes Tienes que avisar antes Te he pillado Porque te he pillado Atacando Pero tú me tenías Que haber dicho Oye calvo Que voy a atacar Al 42 Calvo Que voy a atacar Al no sé cual Y estamos todos pendientes Y te vemos Desde el primer momento A ver si ataca Alguno mal Decir por ahí Si va a atacar Alguien más Porque a Kiru No sé si le hace falta Algún ataque más O si Oski Le queda algún ataque más Todavía Aquí quien ha hecho fail El jefe No lo vamos a poner El jefe se enfada No vamos a poner El fail del jefe Que se nos enfada Y después me escribe Después al whatsapp Me dice calvo ¿Por qué has hecho eso Carron Me has puesto un fail Mío Vamos esos likes ¿Cómo van los likes? Estáis dejando likes Ya que venís Ya que os dedico tiempo Os traigo suerte Vamos a ganar esta Quedadlo Vamos a revendar Andromax Elite ¿De dónde es? Son estos Mira son indoneses ¿Cómo vamos? A ver Estadísticas de guerra Ocho plenos a dos Y todavía no he atacado yo Jaja Grande JM Vamos Y todavía no he atacado yo A ver quién ataca Vichi Ataca tú No tienes tropas todavía Hola Una pregunta calvo Venga Alexi Dispara Estás a tiempo Oscar ¿Te quedan ataques a ti? No ¿Por qué no atacas? Vichi Vichi Si has hecho hoy Un día Espléndido Acabamos de emitir Antes un pleno tuyo ¿Quién más se atreve a atacar? Vamos Oski ¿Tú qué te hacen caso? Que mandas ahí Mucho en el clan Entra y 10 Está calvo en directo Esperando que se le acaben sus tropas Es el momento para atacar en directo A ver quién ataca Dale calvo Estás un fire Escucha yo estoy a tope hoy Tío Pero en guerra no Voy a pegar en leyenda Que me falta un ataque Y luego le pego en guerra Lo que sí que puedo hacer Es elegir alguna aldea ¿Que sí? Elegimos alguna aldea A ver De las que no estén atacadas La 5 ¿Cómo está? Esta 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 podía ser un abuso ¿No es así? Esta la pego yo Mira Voy a tirar con los rayos El mortero de arriba Es que ¿Sabe lo que podía elegir? Podía elegir Tirar El mortero A ver Si se arrima mucho Puedo tirar la reina Con la torre de arquera A ver A ver lo que se arrima No Yo creo que no la tiro Con la torre de arquera Esa múltiple No la tiro Pero quiero tirar La reina El cañón múltiple El mortero Y Y el hechizo de veneno Eso me lo llevo Con los rayos Luego meto las tropas Hacia el centro Se tienen que meter Para el medio Y se me bajarán Para la parte Del mortero De De abajo Y lo que pasa Que vamos a dejar El TH para el último Yo lo veo Yo lo veo Lo veo Calvo ¿Mirás Tik Toks? Si Miro Tik Toks A ver Vamos a reservar La 5 Yo lo veo Luego que salga O no salga Pero lo veo Mira eh Reclamamos objetivo Y así no hay problema Sale una banderita Y ese la ha reclamado ¿Ves? El calvo Le vamos a meter pleno Te lo puse Que iba al 10 Escucha A ti te hemos cogido De vellón Te leímos Que ibas al 10 Hemos estado Encima del 10 Hasta que te has puesto a atacar Y te hemos visto Enterito Mañana hago el segundo Vale Pues escucha Pues mañana Si te esperas hasta ahora Ah no Hasta ahora no te puedes esperar Porque acaba la guerra Entonces no podemos hacerlo Vichy ¿Qué pido? Ahí estamos Pidiendo Yo mientras Mientras siguen haciendo mis tropas ¿Qué falta para mis tropas? Vale Todavía falta un poquito Pero vamos a estar aquí pendiente Por si alguien ataca ¿Eh? ¿A mí me han atacado ya? ¿Cuál es mi aldea? Al calvo no lo atacan No se atreven No les deja el miedo Tío Al calvo no se atreven a atacarle ¿Quién más ataca por aquí? Vamos Pared Un gran nivel 33 ¿Eh? Se dice pronto Tío Mini torneo Estoy flipando ¿Eh? Estoy acostumbrado a los mini torneos Con pasecitos Que bastante Que bastante Vamos a tener mini torneos De 20 pavos Vamos a entrar en el canal fuerte Pero fuerte a tope En los andromas esto Ya están giñados Vamos Nadie ataca Bichita no ataca Oski se lo deja para mañana ¿Vemos algún pleno de lo que hayan hecho? Mira Don Bruno lo ha hecho pleno al tren Mira Venus lo ha hecho también un pleno Mira Venus también ataca con druidas Pero También le mete un par de Un par de brujas Y va con el lanzatroncos Y también va por el lado Puesto al ayuntamiento ¿Eh? Qué pereza jugar mini Escucha Pero por 20 pavos Jugar mini Dark Echas un ratito Si te llevas 20 pavos Tienes pases de oro Para Bueno A lo mejor a ti Va sobradito de pasta Y Y no te hace falta ¿Sabes? Aquí tenemos Fíjate Impresionante Lo que mejor hace es el funnel Para que luego las tropas No le queden otra ¿Eh? Y luego el La máquina de troncos Es que le va abriendo el camino El rey por la parte de fuera Como siempre El rey tiene un 90% De salirse para afuera siempre Es que sabes lo que pasa Es que sabes lo que pasa Aparte de los minis A ver si entre todos Podemos buscar algo Algo que no esté muy quemado Algo que no lo hagan mucho En los canales Algo que pudiéramos hacer Porque yo hasta hace poco Había propuesto Que hicierais lo mismo que yo Guardaros los ataques de leyenda Y escribidme por privado Y emitir el directo Atacando dos Yo con otro En leyenda Hacer todos los ataques de leyenda Que eso No recuerdo verlo En ningún canal Y así podéis participar Vosotros también Incluso podéis entrar En llamada con nosotros Ruben Va al 23 Vale Pues le damos al 23 Plenazo de Venus Vamos al 23 Ruben Le da al 23 Vamos a verlo El 50 nuestro Le pega al 23 Mira a ver Este usa las pócimas De mejora De todo Ha dicho Hostia que me va a emitir el calvo Voy a fundir todo Venga Venga Camínate a la reina Y luego que lleva 6 druidas Un mini guarden Vale Las matadoras Y con que más se apoya No más que con los héroes Las 6 druidas Van a ir solas Con los héroes Bueno Vamos a ver La reina La idea es que la reina Se meta en el compartimento El ayuntamiento A ver si le hace caso Y se da la vuelta ahora Eso Muy bien Reina Está estudiado Esta reina hace caso No es como la mía La mía se había puesto Con el muro seguro Hechizo de furia Tumbamos el ayuntamiento Vale A ver si aguantamos Ese veneno Cuartel de asedio Por la zona de las 3 O sea de las 6 Vamos a cortar ahí un poquito el funnel Para que las tropas sigan entrando Vale Super rompe muro Otro super rompe muro Vuelve a abrir otra vez zona de nuevo Se hace caso el rey Y ve el huequito Vienen las druidas Vamos Esos magos Acaban con el cañón Vale Las druidas se corrigen Se meten para el centro de la aldea De nuevo Sale castillo enemigo Un gigante Y 3 goles de hielo Nos van a detener ahí En el centro El monolito Ha caído El monolito Buena defensa que caiga Porque hace mucho daño Habilidad del guarden Tropas inmunes Aguantando ahí Tomando Mr. Johnny Johnny como estas Johnny tenemos ya Mini torneo De 20 euros Johnny Te lo has perdido 20 pavos El día no lo sabemos Los que me sigan en las redes sociales Se enterarán Los que no me sigan Pues bueno Si se enterarán Será de rebote Y si no te voy Calvo Calvo es que no me has dicho nada Calvo es que no me he enterado Ahí tienes el Facebook de Calvo Ahí tienes el Twitter de Calvo Llamado X ahora Se viene la manqueada del Calvo Escucha Johnny Si ahora fallo Eres tú Eres tú Por ahí algo más Pero puedo acabar con 300 Bueno Rubén Yo creo que se nos ha venido abajo el ataque Si que es verdad que tenemos aquí la caminata del Yeti La caminata del Espinete Las sanadoras se han puesto con los Espinete Pero todavía tenemos ahí la reina enemiga Tenemos dos infiernos Tenemos el altar del guarden Que pega duro ¿Cómo va Rubén? Vamos 81% Dos estrellas Pero esto no es pleno Ni hoy Ni mañana Ni para la semana santa Del año que viene Para ninguno de los dos Bueno Por lo bien que lo hemos hecho Coca-Cola para el pecho Y yo creo que ya puedo Puedo pegarle yo Leyenda ¿Quién está pegando por aquí? ¡Uy! Fediño ¡Qué cabrón! Y no ha dicho nada Escucha Decidle a todos que está moviendo a Fediño en directo Mira Fediño que máquina Ataca con los globos Caminata la reina Ha empezado por la parte de abajo Por la parte de las seis Y ahí yo quiero entender Que si va a apoyar con el rey Vale ¿Ves? Va con el rey Con la mascota esa Que la hace invisible Tiene que usar un hechizo de congelación Porque al final En un solo objetivo Nos machaca Pero tú fíjate ahora mismo Cómo se va a llevar el ayuntamiento Le va a pasar como la repetición de antes Cuando suelte los globos Le van a sobrar Ahí viene con los globos ¿Eh? Ahí viene con los globos Los va a acompañar con el sabueso El sabueso se mete por ahí en medio Para arrastrar todas las trampas aéreas Acaba de reventar el sabueso Llegan los globos Habitidades guarden Globos inmunes Recuperando vida a las tropas Vamos Esa luchada real Acabando con el cañón También Se los lleva Sale el castillo enemigo La reina nuestra Todavía ya ahí aguantando Pero tenemos el rey Tenemos los golen de hielo Tenemos todo Tenemos el monolito Zumbándonos A la vez que tanqueamos Pero vamos a perder la reina ¿Eh? Porque no tenemos hechizo ninguno Ni tenemos más habilidades Se muere A ver la luchada real Esa tampoco tenemos habilidad La luchada real Puede, no puede Puede, no puede Fediño Podrá, no podrá Los globos se nos vienen abajo Cuidadito Tenemos nada más que el guarden Yo creo que no Se viene abajo, ¿eh? Se viene abajo el ataque Los golen de hielo Se quedan vivos Van a entretener a las tropas El guarden muere Tenemos el rey Que lástima No tengamos la habilidad Del rey ahí todavía Bueno, vamos a enfrentar Contra el rey enemigo A ver si cae Cayó Y los golen de hielo esos Es que nos van a coger al rey Mira, mira Qué suerte que tenemos Qué suerte tiene Cabrón del fediño Que los golen de hielo Los ha llamado la atención Las arqueritas, ¿eh? Pero no tiene tiempo Seis segundos Cuatro Tres Dos No puede No ha podido Fedi al veintidós No ha podido Fedi No ha podido Fedi Bueno, voy a atacar en En leyenda El último ataque de leyenda Desenme suerte A ver si cerramos bien A ver si empezamos bien La temporada Venga que vamos A ver Sopladores ¿Dónde hay sopladores? Por aquí Vale Es que me tengo que quitar Un soplador Como sea Y la otra catapulta Que está aquí El pollo está aquí La reina no me la puedo llevar Nada Me voy a quitar un cañón De esos Un soplador El veneno No va a ser mucho Pero Alguara Alguara Venga Eso ha caído ahí Vamos a ver Este por aquí Este por acá Vamos a ver Cómo caza la perrita Druidas por aquí Mini Guarden Vale Rey Este El guarden Y voy a ir con el Con el bling Voy a llevar el bling Porque me interesa más Vale Llevo el bling A ver El soplador se gira Me coge el soplador Vale Lo voy a congelar Y voy a congelar Todo esto Para que caiga Ese ayuntamiento Tiene que caer Esa es la nación Para las tropas Venga No entréis mucho Ahí en el rango Del veneno No entréis mucho Esa luchada real Intentando hacer De las suyas Ahí tenemos el rey Tanqueando todo lo que puede Vamos reina Vamos Vamos a hacer un milagro Pero no se mueren Es que se entretienen Muchísimo Ahí en el centro De la aldea Mucho Mucho Se entretienen Ahí Vamos Esa catapulta También acaba de caer La lucha real Se pone con la torre De arqueras También A ver si la tira También No pero no Esto no es pleno Ni vamos Es que se están Llevando mucho Estas antidos Ahora También Buah Y encima Que hay héroes También Y todo Bueno 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 79 Pues nada Vamos a dañar Un poquito De porcentaje A ver con cuánto Cerramos Pero no Esto va a ser Que no Kirú al 42 Y no me ha avisado Kirú Pero por qué Por qué no me ha avisado Kirú Pues nada Las arqueritas Estas un poquito más Os ha dañado 83 No sé lo que pillaremos Pero nada Y van a ser muchos plenos ya 7 plenos Bueno Nos quedamos con 6 plenos Un 80 y pico por ciento Y otro 70 80 Astrocock Si señor Nuevo seguidor en Twitch Muchas gracias hermano Saludito Avisado por el juego Claro Pero por el juego Yo no leo el chat Tío Pues si dicen cosas raras ¿Cómo voy a abrir un chat De un juego? Puede abrirlo a rato Pero si no Astrocock Muy buenas Estas hechos seguidores Por la parte de Twitch Bueno Que sepáis que estamos emitiendo Las tres plataformas a la vez En Twitch En Facebook Y en Youtube Y Los estoy diciendo Que esas son mis redes sociales Las que tienes abajo En el Overlight Y vamos a hacer Un par de mini torneos Con 20 euros al ganador Durante Este fin de semana Y os enteraréis Los que me sigan En las redes sociales No digo nada todavía Porque no lo sé No lo puedo decir Porque no he pactado todavía Con el patrocinador De que día lo vamos a hacer Si no lo diría Mira Kiru al 42 Vamos a desearle suerte a Kiru Kiru viene A ver como va Kiru El primer ataque que le hemos visto a Kiru Venía con Plenaco Ahora de momento Ahí los globos Se habían limpiado También un poquito Ahí la zona Lo que pasa Que la reina enemiga Fíjate Se está llevando Todo lo que pilla Por medio La reina enemiga Tenemos 3 4 dragones La luchadora real todavía Tenemos la habilidad La luchadora real Que viene muy bien Entonces es Pleno No me he dado yo cuenta De ese detalle Que la luchadora real La teníamos todavía ahí Con la habilidad Y me parece que la habilidad Kiru La lleva con Ah Con el escudo Escucha Pues yo lo tiraba ya Yo la tiraba ya Genial Espero poder enterarme pronto Escucha Si me sigues en Facebook Y en Twitter Sobre todo en Twitter En Twitter lo cuelgo siempre En cuanto yo pase el día Con este muchacho Con el que me lo patrocina Espérate que esto es Pleno Que se viene Pleno Pleno de la Kiru Si señor Se acaba de marcar Un six pa Que máquina Pues eso es lo que os estaba diciendo Sobre todo por Twitter Porque yo me voy a preparar Una miniatura del mini torneo La colgaré en Twitter Lo que primero cuelgo siempre Ahí no se me olvida nunca De colgarlo En otros sitios a lo mejor sí Y ahí pongo el día La hora Hora española Pongo también Por si no sois de España Para que más o menos Hagáis los cambios Los cambios de horarios Y todo El premio como va a ser Yo creo que no vamos a banear Ningún tipo de tropa Lo primero estábamos pensando En banear las druidas Pero al final no vamos a banear nada Porque la gente es con lo que está atacando Y no nos queda otra Bueno yo ya he atacado Yo ya he hecho todos los ataques De mi liga leyenda Hemos cerrado con 293 copas Que está bien Podría haber sido mejor Como siempre Pero está bien Hemos hecho Pleno Pleno 80% Pleno 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 Y 85% Está muy bien Y encima llevamos dos defensas Y un 87 con dos estrellas O sea que ya Aunque nos hagan todo plenos Los siete plenos Acabamos en positivo seguro Sí o sí Y ahora como esto lo veo Hoy animado Otro día ya me iría Pero vamos a hacer Los ataques de guerra Si me da tiempo A ver cuánto dura todavía Tengo 35 minutos De aceleración Ah sí Ya tengo las tropas ¿No? Ya las tengo Les pegamos Reclutas Es que el clan no es mío O sea yo no Yo ando por todos los clanes Pero yo tengo un clan mío Pero está muerto Está por ahí acabado Está para cuando hacemos algún torneo Militorneos O cosas de esas Pero no tengo clan Porque no tengo tiempo Para llevar un clan Es imposible Entonces yo voy de visita Los clanes amigos Y luego en pare Llevo un tiempo ahí Lo que pasa es que bueno Ya sabéis que yo soy culo de mal asiento No culo de mal asiento Sino que como soy mucha gente En cuanto empiezo con los directos Pues voy de visita De unos a otros Por favor no seamos que ningún clan Porque no vaya O porque me vaya O porque venga Ya sabéis esto forma parte De mi trabajo Giru six pack Que se acaba de marcar En directo Bueno atacamos en guerra ¿No? Le hemos dicho que le íbamos a pegar Al cinco Yo ahora mismo tengo Todas las tropas Le hemos dicho que le íbamos a pegar Al cinco Y me iba a quitar la reina Con eso de allí Iba a meter las tropas por aquí Lo veo ¿Vosotros lo veis? Yo lo veo Yo lo veo Vamos a esperar que la reina Se medio posicione Un pasito más y le damos Otro pasito más Ahí Ahí le damos Aquí vamos a prepararnos Viene la reina Viene la reina Y no la hemos cogido A la reina No la hemos cogido Tenemos un problema Houston Hay que ir a la fuerza Bruta Hay que ir a la fuerza Bruta Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos con todo Hechizo de congelación Para allá Vamos Salen las tropas Del castillo Hechizo de sanación Para mantener Las tropas con vida Otra congelación por aquí La habilidad del guarden A ver si acaban ya los goles Macho Porque es que tiene tela Los goles La furia Seguimos Una cazadora Para machacar un poquito Ahí a A la reina enemiga Otra cazadora También por allí Vale la vida Joder pero ¿Sabes cuál es el problema? Que no tenemos Druidas Para que nos abran camino La hemos liado La hemos liado Hermano La hemos liado Pero bien No me queda más De hechizo La hemos liado Pero bien A lo mejor Tenía que haber entrado Directamente por el ayuntamiento Es posible también Muy mal Muy mal Muy mal Ha visto yo también La he liado Hago ocho ataques De Puñetera madre Y ahora Una mierda Para mí Nuestras chicas del clan Son las mejores Pero las mejores Y ahora Una mierda Para mí Vaya ataque Que he hecho No me va a gustar Como caza la perrita A ver A ver Para el siguiente Es que este es muy parecido También Pero es que está Muy lejos El águila Es que el águila Está muy lejos A ver El siete Este no me gusta A mí mucho Luego te vengo Del cinco Sí Porque hay que pegarle Del revés Tienes que quitar Ese fail De ahí Mío Luego le metes Pleno A ver A ver Este Uy Esto no pintamos mal Pero entrando Por el ayuntamiento Mira Aquí me puedo quitar El águila Y una catapulta Me lo quito Sí o sí El águila Y una catapulta Me la quito Sí o sí Luego meto todo Por el ayuntamiento Y cuando quiera salir El castillo Ya me lleva El ayuntamiento Torre infierno Una en múltiple Otra en múltiple Y una en un solo objetivo Pero me interesa Llevarme más la catapulta Antes que la torre infierno Porque vaya a ser Que no llegue después Si la lío otra vez Me llevo el águila Me llevo el águila La catapulta Y la chocita Y luego En principio Las tropas Cuando derrumban El ayuntamiento Se tienen que ir Para la parte de arriba Porque tendrán más defensas Que le llamen la atención Y ahí Machacarán lo de arriba Vale, vale, vale Vamos a intentar esta Voy a pedirla Vale, está pedida Mira, Orzan Blue Orzan Blue Que estaba por aquí Ahora mismo Otro que no nos ha avisado Caminata de la reina En la parte de gasiete Vale, va a ir subiendo Aquí lo tenemos Coclave 81-14 Sí señor Nuevo seguidor Gracias Escucha Hoy Twitch está que lo borda Hoy Twitch está que lo borda Nos estará recomendando Porque llevábamos unos días Que no nos recomendaban A nadie Venga Orzan al 13 Ahora está pegando Orzan Se pone con el muro No tenemos más Super rompemuro Ayudará Tira un super rompemuro O quiere meter el rey ahí Aquí vienen ya las tropas El rey va cortando el funnel Para que las tropas Se metan en ese compartimento Donde está la catapulta Y el cañón Como pegan Yo a lo primero Tenía muchas dudas Con las torres Saqueras fusionadas Y los cañones fusionados Porque digo El número de defensas Baja considerablemente Pero es que hacen mucho daño Y tienen mucha vida Bueno, la reina sigue ahí aguantando Invisibilidad para la reina Perfecto Si se llevara la reina enemiga Sería lo más El ataque pinta bien Orzan blue es un máquina Orzan blue ataca muy bien Vamos Ya se meten las tropas En el corazón de la aldea Lo que pasa es que se meten Todas de golpe Si se fueran un poquito Ahora mismo ahí Vale, vale, vale Ahí bordeando Bordeando el veneno La reina acaba de morir Bordeando el veneno La habilidad de la huchada real Llevaba el escudo No llevaba montas Super bárbaros Que lleva en la recámara Pero no No va a ser pleno de Si le caiga la habilidad De la huchadora Todavía te podía decir que sí Pero Buah, encima una bomba ahí Madre mía Qué mala suerte Qué mala suerte Esa bomba, eh Es que a veces Que parece que salen Colocas Y luego Esa torre de la quera Como pegan a A tres tropas a la vez 29 Aunque hicieran un milagro El tiempo lo veo Muy complicado Aunque tenga ahí tropas Bueno, si es que aquí Falta un cañón múltiple No Olvídate No lo había visto yo Ese cañón múltiple No da tiempo 11 segundos Pero el ataque Está muy bien orientado Un segundo 96% Qué rabia, tío Cómo se nos Se nos retienen Los plenos, eh A ver cómo voy yo ¿Qué me falta? Poquito me falta ya Vamos, poquito me falta ¿Quién estaba atacando? Halcón Halcón le está pegando Al 41 Uy, mira Con dragones eléctricos Yo no me atrevo Tío, a mí se me mueren A ver Esa del castillo El castillo tenía ambos globos Acaban con el monolito Muy bien Escucha, ojo, eh Que tiene la habilidad del rey Y la habilidad de la reina Todavía, eh Sí, sí que es verdad Que los dragones Ya nos quedan poquitos Pero para las defensas Que tiene el tanqueo del rey Y la reina pegando duro Puede ser pleno, eh Un minuto 38 Aquí problemas de tiempo No tenemos Aquí problemas de tiempo No tenemos El rey ¿A qué vas a esperar? Yo tiraría la habilidad Para que la reina Se metiera en ese compartimento Ahí Se mete Eso es Desde ahí se lleva Plenaco, eh Plenaco de Halcón, eh Plenaco de Halcón, hermano El rey acaba con el cañón La reina le quita de en medio La torre arquera Solo falta la catapulta Que se ha enamorado del rey Guay, el rey la funde El rey la funde El rey la funde Muy bien Muy bien Plenaco, sí señor Yo le voy a pegar al 11 Yo le voy a pegar al 11 Y ya me faltará poco, ¿no? Pidovichi La última vez que Bueno, esta Y para tener las tropas Para mañana Mira, ya solo me falta El mini guarden Y ya atacamos Mira, Oski Ahí a tope Orzan Blue también Gracias, máquinas Gracias ¿Ves? Esto de todos modos Es también muy bueno En un clan Un clan Ya no es que sea copero O un clan no es que sea Un clan que esté muy subido O un clan que sea muy grande O que tenga full El Ayuntamiento 16 Es un clan que sea activo Un clan que puedas echar 20.000 desafíos al cabo del día Un clan que pidas Y te donen en menos de un minuto Se pegan por donar Las donaciones aquí O sea A ver Tienes que intentar donar Para estar en positivo también Siempre Pero hay veces que te es difícil Porque cuando quieres donar Se te han adelantado O sea Es una lucha por donar Me encantan los clanes así Bueno Ataco en guerra Sea lo que Dios quiera Y le damos A ver Hemos dicho que Hemos pedido el 11 Hemos pedido el 11 Si hay que dicho que me iba a llevar el águila Vale A ver si sale como yo quiero Al ataque De momento Eso lo hemos conseguido Eso también va a caer Vale Vamos Este 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 El guarden Aquí va a congelar Porque estamos recibiendo mucho daño Una sanación ahí Para aguantar un poquito Aquí voy a tirar Una caza héroes Para que ayude con la reina Porque al final Se nos va a complicar Al final Se nos va a complicar La incursión Uy las tropas Se nos van por fuera Uy las tropas Se nos van por fuera Hemos perdido todas las druidas Tío Hemos perdido todas las druidas Que mal Otra vez Otra vez Que mal No han salido las cosas Como he querido yo Haz invisible ahí Hazle invisible Hazle invisible Hazme invisible otra vez Hazme invisible otra vez O ha muerto Ha muerto La mascota Ha muerto Ha muerto Todo ¡Ha muerto todo! ¡Madre! ¡La madre que le parió, macho! ¡La madre que le parió! Si cuando no quieren, no quieren Cuando no quieren, no quieren, macho Bueno, chicos, nada Un gustazo de directo, ¿eh? Me ha encantado Y más así cuando se anima a Oscar Cuando se anima a Kiru Cuando se anima a la gente a atacar Cuando se ha animado también Chinche Genial todos, ¿eh? Olzán Blue Genial todo Olé por todos vosotros, hermanos Quiero un montón Bueno, chicos, que nada Que nos vamos, ¿eh? Feliz martes mañana, ¿eh? Os deseo un martes buenísimo Lo dicho Seguid a las redes sociales Que en cuanto hable con Centu Desvelamos el día del minitorneo Un abrazo grande A cuidarse todos